Hola amigos, hoy os traigo la receta de un hummus de guisantes y de un hummus de aguacate así que sin más dilación, empecemos con los ingredientes para la receta Para hacer estas dos recetas vamos a necesitar un ingrediente que se llama tahini ya hice un vídeo de tahini que se llama tahini y hummus os lo voy a dejar abajo en la descripción así que voy a hacer el tahini casero, aunque vosotros ya lo podéis comprar hecho del supermercado a mi me gusta más natural hecho en casa y vamos a necesitar dos tazas o dos vasos de semillas de ajonjolí o semillas de sésamo tostadas si no las compráis tostadas, entonces las ponéis en una sartén durante 2 a 5 minutos y las vais tostando porque con el calor el tahini se hace antes y está muchísimo más rico y el siguiente ingrediente que vamos a utilizar va a ser aceite de oliva yo voy a utilizar 2 cucharadas de aceite de oliva, aunque también puedes usar cualquier otro tipo de aceite de sabor suave o sea por ejemplo el aceite de girasol, pero yo voy a usar el de oliva porque es mi favorito junto con el de coco es muy importante que sea de un sabor suave como el de oliva o el de girasol porque no queremos que sepa aceite sino a las semillas en sí y yo voy a utilizar 2 cucharadas de aceite de oliva grandes, pero si lo queréis más cremoso podéis ponerle hasta 4 cucharadas de aceite de oliva voy a transferir las semillas de sésamo o de ajonjolí a una procesadora de alimentos muy potente tapamos la procesadora de alimentos potente y vamos a procesar las semillas durante aproximadamente 2 minutos hasta que veáis que se ha hecho una masa espesa y cremosa una vez que tengamos esta consistencia pegajosa para tu licuadora y vamos a integrar todas las esquinas para que se mezclen muy bien continuamos mezclando nuestras semillas y llegados a este punto va a ser cuando vamos a agregar el aceite y seguimos procesando ok, una vez que ya tenemos esta consistencia súper cremosa entonces nuestro tahini ya está listo puedes conservar tu tahini durante 3 semanas en el frigorífico pero yo sé que se te va a acabar muchísimo antes porque lo puedes utilizar en tostadas, en bocadillos, en hamburguesas veganas, en perritos veganos en un montón, un montón de recetas y te voy a dejar abajo en la descripción la receta de mi hummus tradicional de garbanzos el hummus de siempre, de toda la vida porque estas 2 recetas de hoy son un poquito más originales tanto la de hummus de aguacate como la de guisantes y ahora mismo os quiero enseñar como se hace ese hummus delicioso de aguacate y ese hummus delicioso de guisantes que me fascina los dos y es una forma distinta de comer garbanzos, de comer guisantes y muy divertida y aparte deliciosa primero vamos a comenzar haciendo el hummus de aguacate y los ingredientes para el hummus de aguacate son los siguientes 250 gramos de garbanzos cocidos 3 dientes de ajo el zumo de un limón una cucharada de salsa tahini media cucharadita de sal una cucharadita de comino una cucharadita de pimentón dulce un aguacate grande que vamos a pelar y a cortar en daditos y una cucharada grande de aceite de oliva virgen extra así que ahora en una procesadora de alimentos potente vamos a echar todos los ingredientes excepto el aguacate y el aceite que los vamos a agregar al final y después de un minuto y medio o dos minutos vamos a agregar el aguacate y el aceite seguimos procesando y ya tenemos nuestro hummus de garbanzos con aguacate no tiene color verde como el aguacate porque le he puesto muy poquito aguacate si queréis que tenga un color más verde le podéis poner dos aguacates o menos garbanzos o añadirle cilantro pero es que a mi me encanta este sabor y con uno creo que sabe perfecto y ahora lo vamos a decorar con un poquito de comino aproximadamente media cucharadita media cucharadita de pimentón rojo que sea dulce que no sea del picante y con una pizquita de sal y ya está listo nuestro hummus de aguacate delicioso ahora vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer el hummus de guisantes dos tazas de guisantes pueden ser guisantes cocidos o frescos yo los he escogido ya cocidos y los estoy escurriendo porque me gusta muchísimo más el sabor que le da al hummus porque me parece que coge muchísimo mejor el sabor al estar cocidos pero esto a vuestro gusto un diente de ajo zumo de un limón una cucharadita de comino en polvo media cucharadita de sal y dos cucharadas grandes de tahini crudo ahora en una batidora potente o en una licuadora vamos a echar todos los ingredientes juntos licuamos y listo y listo ya tenemos nuestro hummus de guisantes lo vamos a servir a mi en este hummus me encanta que queden trocitos guisantes pero si lo preferís más molido simplemente lo batís más rato y si veis que está demasiado espeso le agregáis un poquito de agua y ya tenemos nuestro hummus de guisantes lo podéis decorar como queráis por ejemplo también con un poquito más de sal con un poquito de aceite de oliva con pimentón o como queráis yo en esta ocasión lo voy a dejar natural espero que os fascinen estas dos recetas bueno amigos pues espero que os haya encantado la receta del hummus de guisantes y del hummus de aguacate yo os voy a dejar aquí abajo en la descripción otra receta que hice de hummus de garbanzos o sea el hummus tradicional y espero que os encante también y de paso os dejo la receta del tahini que también os la he hecho en este vídeo pero bueno así la tenéis por duplicado espero que os haya gustado mucho 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 si queréis más recetas de este estilo así veganas y tal me lo podéis dejar abajo en los comentarios si te ha gustado este vídeo échale un like, manita arriba suscríbete a mi canal en el botón rojo que dice suscribirse y nosotros nos vamos a ver muy pronto os quiero, bye bye